Fueron capturados dos supuestos estafadores por pasar billetes falsos en nuestra ciudad y estafar a varios comerciantes. A raíz de la captura, varias víctimas identificaban a este sujeto. También, empresarios estuvieron a punto de ser estafados, como es el caso de la propietaria de este local. Así lo demuestran las cámaras de vigilancia. Todo empieza el martes pasado a las 6 y 10 de la tarde. Esta señora, de tez blanca, llega al lugar, quiere pasar directo, pero se detiene y desde la vereda pregunta por productos naturales e ingresa al local. Ya en el interior se muestra sonriente, pregunta por los precios y pide media caja de productos naturales que cuestan 45 nuevos soles. La señora, dueña del negocio, le atiende. La supuesta estafadora no deja de conversar. Se mostraba intranquila, sus manos movía constantemente y miraba a los costados. Cuando entrega el 200 soles, seguía conversando, quizás con el fin de distraer a la vendedora. Sin embargo, la propietaria entrega la bolsa de productos a su trabajadora y ella le entrega a la supuesta estafadora, quienes seguían conversando. Mientras tanto, la vendedora y propietaria revisa el dinero, lo rasca y empieza a sospechar. Cuando llega otra cliente, la trabajadora se va a atender y esta mujer se queda sola con la vendedora. Y ella se mostraba pensativa, mirando que la propietaria está revisando el cheque de 200 nuevos soles. La vendedora, después de revisarlo, tiene más sospechas y le dice a la supuesta falsificadora. Y asimismo, le manda a su trabajadora a traer una taza de agua para mojar el billete. Mientras tanto, esta mujer mueve la boca y le dice aparentemente, no es falso. La trabajadora llega con la taza de agua y la propietaria sigue con la sospecha e introduce el cheque al agua y moja el billete por varias veces. Después de mojarlo, el billete se rompe. Mientras tanto, la supuesta estafadora se hace la sorprendida y le quita el billete, lo mira y no sabe qué hacer. La vendedora le explica que el billete es falso, le devuelve el dinero y ella se hacía la desentendida. Y finalmente entrega los productos que iba a comprar y se retira del lugar. Si esta mujer es estafadora y falsificadora de billetes, se quedó con las ganas de estafar a la comerciante. Y conózcala muy bien, así no sea su próxima víctima y no se lamente por estafa. Porque al parecer no son uno ni dos, son varias personas que circulan en nuestra ciudad y hay que tener mucho cuidado.